En este momento nosotros vamos a escuchar a Francis Rodríguez y la presentación de su tema. Bueno, gracias y agradecer a Domingo, y me voy a quedar un tanto en Hermanas Mirabal, porque si vimos ayer el entusiasmo de Sócrates Mercedes bailando ahí en plena feria, no era para menos, porque la verdad es que nos satisfizo mucho ver el entusiasmo con que recibe a los visitantes, Salcedo, y nunca habíamos visto cómo una ciudad se ha convertido, un barrio se convierte en escenario de festival cultural del Hermanas Mirabal. Esto es itinerante para los habitantes de la provincia, porque cada dos años entonces se mueve a uno de sus municipios. En esta ocasión fue en Salcedo, el municipio cabecera, y que estuvo destacándose la presencia del ayuntamiento de Santiago, o la provincia de Santiago, porque fue dedicado a la provincia de Santiago, de los caballeros. En ese lugar vimos cómo compartían lugareños, visitantes como nosotros, que estuvimos visitando varios durante la tarde y parte noche, porque al final vimos un concierto de nuestro Mayimbe, Fernando Villalona, compartimos entre familia, amigos, y saludar a un asido televidente de nombre Chiqui, que es primo de Chiqui Ferreira, nuestro amigo y conductor de Telenor, conjuntamente con su esposa y sus acompañante, agradecerle las expresiones sobre el programa, y que le gusta verlo y que están constantemente en contacto con nosotros. Pues allí pudimos ver que una gama diferente de la cultura, la venta de libros, en la cual pudimos obtener algunos, también estuvimos en el stand de la diversidad, una forma de crecimiento que se promueve en Salcedo, y yo creo que debemos de felicitar también a Intabaco, quien hace una muestra de una mezcla de puros dominicanos que hoy alcanzan niveles nunca antes vistos de venta internacional, el puro del tabaco, así como el cacao se convierten en los mejores del mundo, y que una marca interesante como Davidoff tiene la mezcla de Intabaco, que es el Instituto del Tabaco, ¿verdad, Fulvio? Sí. Y que manejan la producción y que, vuelvo y repito, está... Producción y calidad. Y calidad, y dentro de esa calidad están proyectando una mezcla en un puro, que hoy lo tiene una de las más importantes productoras de puros finos del país, Davidoff, se llama Yamasa, porque se produce... La industria dominicana está dentro de los primeros países exportadores de tabaco de calidad. De calidad. Puros. Y puros del mundo. 80 millones de dólares anuales, mucho dinero, 80 mil, no recuerdo si eran... Pero es mucho dinero. Entonces, felicitar a Jaime David, que nos saludamos, en dos ocasiones nos encontramos, y nuestro querido amigo, primo Alberto Ten, que estaba desde las 9 de la mañana, me explicaba. Ese es el nuevo director regional de la policía, quien estuvo también acompañado de un equipo de representativos de la Policía Nacional, y el incumbente de Salcedo, que estuvieron en el lugar. La verdad que nos satisfizo mucho ver cómo Salcedo y un barrio se convierte en el centro de exposición de tanto despliegue cultural. Allí había gente hasta de Barahona y los diablos cajuelos, los tradicionales, con los fuetes y las cosas. Interesante. Francis, la exportación de tabaco de la República Dominicana para un aporte ronda los 900 millones de dólares para el país. Es decir, que es un rublo importante para el Producto Interno Bruto, y sobre todo para la industria del tabaco en la República Dominicana. Igualmente visitamos un stand de café con una mezcla de jengibre. Y lo bueno de esto es que son productores locales que lo están haciendo. Y hay un chocolate de un 60 y hasta 80% de cacao. Interesantísimo. Que vale la pena. Y qué bueno, ya se están proyectando a nivel internacional. Todo eso pudimos verlo en este festival cultural de Hermanas Virabal. Por otro orden, aquí en San Francisco de Macorís, más temprano, la mañana de ayer, estuvimos participando de lo que es un paso por mi familia y por todas las familias. La iglesia, junto a una cantidad de miles de feligreses y organizaciones, que a la vez al final firmaron un acuerdo. Porque si rechazamos, dice en la humilía, nuestro obispo Fausto Mejía Vallejo, debes estar de acuerdo con que rechazamos la corrupción que impera en el país, el dolo de los fondos públicos, la impunidad. Bien. Francis Contrano. Gracias. Excelente reportaje de... Entonces, explicaba que la iglesia en el día de ayer ofreció una eucaristía y una... En su humilía, el pastor de la iglesia católica de la diócesis de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, indicaba de estos flagelos que se identificaban como divisores entre ricos y pobres y que dejaba una franja mucho más larga cuando las políticas públicas no se concentran en la mejor distribución de la riqueza y se concentra mucho poder entre políticos y muy ricos. Ese fue, ayer, parte de lo que expresaba Fausto Mejía Vallejo en el marco, o en lo que fue su humilía, en esa parte que nos explicaba y conectaba con la palabra y lo que está sucediendo en la República Dominicana, y que nos ponía a pensar para ir produciendo un orden nuevo de pensamiento sociopolítico en la República Dominicana. Pues bien, hoy vemos con beneplácito el hecho de que personas a tempranas horas caminen por calles con un objetivo de reducir y procurar reducir la violencia. Pero como sabemos, la violencia tiene muchísimos matices, muchísimas aristas. Y así es difícil encontrar una solución, prácticamente lo he buscado, para entender qué pensamientos son más socorridos, para buscarle una vía de entendimiento a este proceso. Y recojo unas palabras de Pelegrín Castillo que colgaba en su Twitter respecto a la que él veía como una especie de discotomía, no, es como una expresa paradójico, como paradójico. El hecho de que muchos de los que hoy salen y se presentan como promoviendo la no violencia contra la mujer y el freno a los feminicidios, son los que hoy promueven el aborto. Que si ponemos en el contexto cuántos niños se sacrifican al año, supera por miles en una práctica... Más de 90 mil. Más de 90 mil. Y llevamos 70 mujeres. Y de este contexto social que vive la República Dominicana, yo aspiro a que algún pensamiento en el ejercicio del razonamiento encontremos vías de reducir. Si sea utópico de borrar de la historia dominicana, de que un hombre se lleva entre sus egoísmos y sus cosas a su compañera o a quien fue su compañera y que haya verdaderamente una conciencia de desprendimiento, que cuando no se puede convivir no se debe forzar el mingo. Busque otra pareja, adáctese a otra, y usted mujer también no permita que la arrastren a ese círculo vicioso que muchas veces termina con su vida. Muchas gracias Francis. Y me llega la pregunta de por qué está parado el tema del aborto en el Congreso. De mañana.